Digamos que tenemos dy de x y esto sería igual a tangente de x más la secante de x. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es separar variables. Entonces, ¿qué hago? Dejo el diferencial acá de y, traslado para allá, tangente de x, secante de x. Observemos que acá quedarían x y por lo tanto aquí quedaría el diferencial de quién? De x. Ahora sí, ¿qué es lo que hago? Integrar ambos lados. Entonces, íntegro, diferencial de y, igual acá, íntegro, tangente de x, secante de x, secante de x, diferencial de x. Acá, la integral es el proceso inverso de quién? De la, del diferencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué queda? Che, hago aquí una distributiva o no? Según propiedad de qué? Integrales indefinidas o no. Sería la integral, tangente de quién? De x, diferencial de x, más la integral de secante de x, secante de x, de x. Entonces, y sería igual, integral de la tangente es? Logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural, ¿de qué? Secante cuadrada. Secante de x, ok, secante de x, acá, más la integral de la secante es? La integral de la secante es? Logaritmo natural, ¿de quién? Tangente de x, más secante de x. Y esa sería la respuesta a eso, ¿sí? Por lo tanto, esto se llamaría una solución, ¿qué? General, exactamente. Solución general. Ahora bien, otro de estos... Ahora bien, otro de estos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!